Te quiero como nadie te ha querido aún Siempre te lo muestro, no hacen falta palabras Vivamos los dos, juntos hasta el final Nos unan gran amor, hermoso sin igual Ahora y siempre, vamos tú y yo Mi amor es tan grande que solo es para ti Te juro que si no estás, no habrá nadie más Que pueda ocupar tu lugar Y damos tú y yo por amor A unir nuestras vidas, un solo corazón Solo amor y un solo sentir Y damos tú y yo por amor A unir nuestras vidas, un solo corazón Solo amor y un solo sentir Me quedo sin palabras al saber Que por fin tu alma de mi mundo se enamora Ahora se hablará de un solo corazón Para los dos, elegir a ti mi princesa Y damos tú y yo por amor A unir nuestras vidas, un solo corazón Solo amor y un solo corazón Solo amor y un solo sentir Y damos tú y yo por amor A unir nuestras vidas, un solo corazón Solo amor y un solo sentir Y damos tú y yo por amor